Carabineros de Chile ha iniciado su proceso de admisión para el cargo Cabo II de Secretaría, ofreciendo una oportunidad única a quienes desean formar parte de esta institución y contribuir en el área administrativa. El rol principal del Cabo II de Secretaría es proporcionar apoyo técnico y administrativo en las diferentes áreas de gestión de Carabineros de Chile. Entre sus funciones está la centralización, revisión y tramitación de documentos que ingresan y egresan a los elementos institucionales, asegurando la optimización de los procesos documentales en las áreas de gestión. Estamos promoviendo el cargo de Cabo II de Secretaría para la gente que quiera prestar servicios en nuestra institución, está orientado a personas civiles y simplemente cumplir requisitos básicos como la edad, dentro de 18 y 30 años de edad, como máximo, estatura para la mujer es 1,50 m, para los varones 1,60 m, ser soltero y tener el resto de los requisitos que son solamente cuarto medio rendido, la enseñanza media rendida completa. Ahora, si tiene algún título técnico de nivel medio en el ámbito de la administración, también sería ideal. El grado jerárquico Cabo II de Secretaría, grado de sueldo, grado 16, modalidad mixta disponible para postulantes civiles y modalidad de estudio régimen de internado. El curso, dos semestres académicos en la Escuela de Formación de Carabineros, la jornada laboral según las necesidades del servicio y el lugar de desempeño a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales. Los cupos son 40. Ser chileno, Estado civil soltero o soltera, tener entre 18 y 30 años, según el decreto 354, salud compatible con el cargo, enseñanza media completa. La postulación y el proceso de inscripción, déjame decirte una cosa importante, el proceso de inscripción es completamente online, la inscripción es en postulaciones.carabineros.cl, la postulación es online y se extiende hasta el día 27 de este mes. El llamado es a los jóvenes para integrarse a esta noble institución del país y partir como Cabo II de Carabineros en el área administrativa. El plazo es hasta el 27 de octubre y las postulaciones son online en www.carabinerosdechile.cl